A unos minutos de Kutzamala de Pinzón se encuentra Salguero, en el bello estado de Michoacán. Salguero es un pueblito pequeño, pero en él podrás encontrar las ya populares aguas frescas, en donde diario tienen variedad de sabores, que van desde lo más tradicional hasta combinaciones más exóticas. ¿De qué tienen las aguas? Hay de coca, de cafetro, de abena, de mojuta, de fricocos. La tropical lleva mango, piña, naranja y durazno. ¿Me repites la tropical lleva qué? Mango, piña, naranja y durazno. Mango, piña, naranja y durazno. No importa el sabor que elijas, todas están deliciosas. Las aguas, una vez que las sirven, las decoran con fruta de acuerdo al sabor que elegiste, lo que les da un toque más refrescante. Salguero, decidimos probar la tropical y la de cíclicos, realmente una delicia. Pero Salguero alberga dos negocios de comida que son muy conocidos. Uno está frente al otro. Y lo mejor es que al estar a borde de carretera, los pueden ubicar muy fácilmente. El primero son las toqueres Salguero. Si pensamos en gastronomía calentana, algo que se viene a la mente son las toqueres. Y es que ¿quién puede resistirse a unas toqueres recién hechas? Con su crema, su queso fresco y su salsa de molcajete. Son perfectas para comerlas a cualquier hora del día. El segundo negocio es Cevichería El Chim. Está ambientado en tipo ramadas y rodeado de árboles, lo cual hace al lugar más refrescante y agradable su estancia. El servicio es muy bueno y la comida por igual. Los fines de semana puedes disfrutar de música en vivo y tienen un horario de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí está el Cevichito. En el medio le vamos a prestar casi un húfalo. Para que amarre un poquito. Ándale. Habaná, ya le pongo un poquito. Un poquito. 80 y 150. Y arriba otro más. Uno de camarón, chico. Cacho y búfalo. Así que si tienes oportunidad, visita Salguero, Michoacán y disfruta de todas las delicias que tienen para ti. Y no olvides que si te gustó este video, tienes que regalarnos un like y ayudarnos a compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!